El presidente López Obrador destaca que en la marcha de la Marea Rosa se logró usar la bandera monumental en el Zócalo capitalino y por la noche el último debate presidencial y califica el ambiente político como requete bien, pues se demostró que están garantizadas las libertades. Irán confirma la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en una zona montañosa en Azerbaiyán Oriental. El vicepresidente Mohamed Mokhber es el nuevo presidente en funciones. Se acerca la final de clausura 2024 entre América y Cruz Azul y el primer encuentro será en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el jueves 23 de mayo y el segundo encuentro será en el Azteca el domingo 26 de mayo a las 19 horas. Ben Affleck y Jennifer López tienen problemas y están trabajando en su relación, pero no tienen planes de divorciarse.